¡Hola! Nos situamos en un distrito, un distrito perdido de Chicago, donde se esconde un mohoso bar. Este bar, este antro, era llamado el Villar de Seahan. Este repugnante lugar estaba bañado por 10.000 olores nauseabundos, mezclados con el humo del tabaco de cigarrillos baratos y con el whisky. La falta de ventilación y la poca luz del local lo convertía en un rincón de lo degenerado. Seahan era conocido como un centro de tráfico de licores y también de narcóticos. Allí acudían personajes desaliñados, gente muy extraña, gente cuyo rumbo habían perdido en su vida. Entre muchos borrachos había un hombre muy extraño. Un hombre que todo el mundo llamaba el Viejo Bux. El Viejo Bux era un hombre despreciable. Siempre estaba borracho y le costaba bastante pronunciar bien las palabras. Aunque a veces parecía adquirir una misteriosa lucidez. Una lucidez durante unos minutos en el cual mostraba un lenguaje culto de palabras difíciles de pronunciar. Pero esa luz desaparecía en una extraña y perturbadora sonrisa y se olvidaba de ella. El Viejo Bux tenía el pelo desaliñado. Poseía una enorme altura y parecía haber sido en el pasado una persona muy corpulenta. Ahora era un despojo de huesos con una repugnante barba que guardaba incluso restos de suciedad acumulada en años. Sus ojos estaban marchitos. Sus párpados le caían como bolsas moradas de piel muerta. Todas aquellas personas, aquellos despojos sociales, intentaban averiguar de dónde había salido el Viejo Bux. Ya que nadie lo sabía, era un misterio del local. Una noche, el Viejo Bux entró al local con una enorme violencia, pidiendo a gritos, whisky y hachís. Le dieron lo que él pedía, pero a cambio tendría que trabajar en el andro, allí realizando labores bastante asquerosas. El Viejo Bux limpiaba las escupieras y con la fregona manchada de vómito, limpiaba o restregaba, mejor dicho, aquellos líquidos que estaban por el local. Hablaba muy poco y no llamaba excesivamente la atención, salvo aquellos momentos de lucidez donde mostraba una inteligencia oculta que parecía mostrar en él un pasado de tiempos mejores. La única pista que toda aquella gente tenía sobre el pasado del Viejo Bux era una fotografía que a veces sacaba de su bolsillo. Esta fotografía, envuelta en papel de seda con enorme delicadeza, mostraba el rostro de una mujer con aspecto noble, de bastante belleza. Pero con ropas bastante antiguas también, digamos, que en una época anterior. Con el tiempo, el Viejo Bux empezó a observar escenas que le incomodaban, escenas que le hacían encender su fuego interior. No podía soportar cuando alguien traía a ese antro a un joven y le incitaba a la bebida y a los vicios más repugnantes. Cuando eso pasaba, el Viejo Bux se levantaba furioso e intentaba impedir por todos los medios que los jóvenes derrochasen su vida con el alcohol y los vicios. Pero al momento de hacerlo, su cerebro debilitado por el propio whisky le hacía olvidar el asunto y volvía a la fregona y a su trapo. Un día, algo cambió. En aquel local, entró un joven muy particular. Un chico llamado Alfred Trever. Este era alguien alegre, guapo, muy inteligente, y sus padres también. Por ejemplo, su padre era abogado y su madre una distinguida poetisa que poseía una reputación envidiable. Era rubio, con sentido, un genio vivo, con deseos de saborear el alcohol y los vicios prohibidos. La madre de este chico lo había sometido durante toda su infancia en la casa. Esto era así porque ella, la madre, tuvo un desamor por culpa de los vicios. Antaño, ella se iba a casar con un tal Galpin, brillante profesor, que iba a obtener una beca en la Universidad de Wisconsin. Estaban prometidos y a punto de regalarle un anillo de diamante para sellar ese compromiso. Un día, algo salió mal. Y esto fue por culpa del licor. Galpin se vio envuelto en un escándalo con sus alumnos en un aislado bosque. Todo aquello le llevó a renunciar la plaza como profesor y a perder a su amada. Con el tiempo, se hizo profesor en otra universidad, en Nueva York, pero nuevamente los vicios desgraciaron su carrera. Perdió todo su prestigio y esa brillante inteligencia se fue degradando. Acabó desapareciendo de la vida pública. Pero bueno, eso fueron tiempos pasados. Aquel chico, Alfred Trevor, se encontraba a punto de dar su primer trago de whisky. Un trago acompañado por personas horribles en aquel antro. Algunos le ofrecían otros vicios, vicios más fuertes. En el local, se escucharon varios ruidos, seguidos de un silencio anormal. De repente, el viejo Bux saltó directamente hacia el joven. Y esto lo hizo con un fulgor mucho más agresivo, como jamás nadie le había visto. Le arrancó el vaso de la mano con el palo de la fregona y derribó varias botellas situadas en los estantes. El viejo Bux le dijo, No hagas eso, yo antes era como tú y lo hice, y ahora esto es lo que soy. El dueño del local maldijo al viejo Bux y quiso tirarlo de allí para siempre. Pero entonces, el viejo Bux se volvió loco e encoledizado. Y con aquella fregona, empezó a golpearlo todo, diciendo palabras y frases que nadie entendía. Entre ellas dijo, Los hijos de Belial, hinchados, de insolencia y de vino. Trever se asustó muchísimo. Se pegó a la pared y deseaba volver con el tren a su casa. El viejo Bux le miraba con los ojos ensangrentados y le gritaba, No beberás, no beberás. Tras varios minutos de horror, Trever contempló como el viejo Bux se desplomaba para siempre. Nunca más se levantaría. La imagen que vio Trever fue horrorizante. No podría borrarla jamás de su cerebro. Ver aquel viejo muerto encima de un charco de whisky y de líquidos repugnantes. Llegó la policía. Se llevaron el cadáver. Interrogaron a la gente del local para identificar al viejo Bux, pero nadie sabía quién era su familia ni de dónde venía. Lo único que encontraron fue, tras registrar al muerto, esa fotografía envuelta de seda con el rostro de una mujer. Cuando Trever vio esa fotografía, algo se retorció en su alma, porque sabía quién era, pero decidió mentir por lo asustado en el que se encontraba. Aquella mujer era su propia madre. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!